El mercado 3 de noviembre en honor a la fecha es también uno de los homenajeados, pues con una inversión de alrededor de 70 mil dólares por parte de la municipalidad y dentro del programa integral para los mercados se ha podido entregar canales y cubiertas, obras recurrentes de esta plaza, además de un aula para que los niños de las comerciantes puedan hacer sus tareas. La obra no se entrega hoy, está aún en ejecución, fue contratada el 27 de agosto y tiene una duración de 60 días, es decir, se nos entregará a finales del mes de noviembre. También estamos inaugurando esta aula de desarrollo pedagógico con una capacidad para 30 niños que tiene como objetivo básico el apoyo en las tareas escolares a los hijos de las comerciantes y los comerciantes del mercado. A más de ello, la sucursal de una de las cooperativas de la ciudad estará a disposición al interior de la plaza. Anuncian que el monto utilizado desde que inició el 2012 solo para obras en los mercados asciende a los 435 mil dólares. Se está inaugurando también una agencia de la cooperativa Copa Castro que prestará servicios de cuentas de ahorros y obviamente todos los servicios de las cooperativas, no solamente a la gente del mercado, sino obviamente a todo el sector. Son obras que sin duda se merece el mercado y que beneficiarán a todos los cuencanos quienes acuden a comprar sus víveres en este centro de comercio. Jorge Revilla, El Informativo.